Hace unos días asistí a la presentación de las jornadas gastronómicas de Fraga y aprovechando el viaje me di un paseo por Lleida para conocer algunos de sus bares históricos. La churrería Moreno abre muy temprano, así que empecé el recorrido allí. Es un local diáfano, de paredes blancas. El trato es muy atento, es de los pocos sitios en la ciudad donde se pueden disfrutar de unos auténticos churros con chocolate. Los churros son largos y sin ranuras, parecidos a las porras. El chocolate espeso y suave. Cuatro churros con chocolate son 3 euros con 10. Después me acerqué al más recomendado, especialmente por sus bravas, el Bar Roma. Está en la zona universitaria y me comentan que es una segunda casa para muchos estudiantes. A la hora que fui yo, sobre las 10 de la mañana, la verdad es que había trabajadores de algún jubilado. Trabajan con energía y son muy majos. Si se mantienen así todo el día, es un gusto. Allí se pueden pedir unas bravas a la hora que sea. Pedí media ración. Es abundante, las patatas muy tiernas y la salsa fuerte de ajo, valiente como debe ser. Con la caña pagué 3 euros con 60. De allí al bar de Josep de la Cuadra, un pequeño local abarrotado con mesas con manteles a cuadros. Me habían hablado de su bocadillo de bacalao, pero pedí que me pusieran lo que más les apeteciese. Me sirvieron un bocadillo abierto, con pan crujiente y bien untado con tomate. Como veis, de longaniza. Bien tostada, jugosa, muy rica. Con la caña pagué 3 euros con 90. Bien tostada, jugosa, muy rica. La bodega Blasi acaba de reabrir la con un cambio de propiedad. Pero conserva su estilo clásico. Originalmente se abrió en 1933. Me encantaron sus sillas, la barra, el ambiente en general. Me pedí un vermut y lo acompañé de una barreja. Aceitunas, berberechos y sepia en conserva. Servidos en un plato pequeño y ovalado y acompañados por una salsa típica a base de vinagre, pimentón y especias. Como bien sabéis, estas conservas son caras. Así que media ración de barreja y un vermut son 7 euros con 30. Después quedé con Rafa Jimena, un periodista de Lleida que conoce bien la ciudad. Me llevó al bar buen gusto. Un gran descubrimiento, de esos sitios que es difícil conocer si uno no vive en la ciudad. Recomendó sus anchoas, limpiadas a mano una a una. Y no decepcionaron. El local es alargado, da dos calles y tiene mesas y sillas de madera de un rosa muy curioso. Por una cerveza y las anchoas pagué 5 euros con 15. Comimos muy bien en el restaurante Oasis. Y como también tienen barra, aproveché para probar una de sus excelentes croquetas de bacalao, acompañadas por un original vermut. Son gente inquieta. Cada poco se les ocurre alguna idea original. Desde una comida con masaje incluido, hasta una cena con locura. Sus desayunos de tenedor tienen mucho éxito. El vermut y la croqueta están a 4 euros con 10. La semana que viene a desayunar a Granada. Espero sugerencias. ¡Gracias!